¡Eso es! Oye chica, tú eres golosa, hasta en el caminar Y yo sé bien que tú lo sabes, son cosas de mujeres Porque tú eres tan caprichosa Y yo a tu lado, tan poca cosa Porque tú eres tan caprichosa Y yo, y yo, ¿qué soy? ¡Ey, ey, ey, ey! Y de la flor más bonita que pisa este jardín Hay tu sonrisa, niña preciosa, la que me hace ti Hoy solo quiero de ti una cosa, quiero que sepas que yo No quiero ser un capricho que sufre mi corazón Porque tú eres tan caprichosa Y yo a tu lado, tan poca cosa Porque tú eres tan caprichosa Y yo, y yo, ¿qué soy? Porque tú eres tan caprichosa Y yo a tu lado, tan poca cosa Porque tú eres tan caprichosa Y yo, y yo, ¿qué soy? Porque tú eres tan caprichosa Y yo a tu lado, tan poca cosa Porque tú eres tan caprichosa Y yo, y yo, ¿qué soy? De repente todo cambia y veo que fue un error en mí Que no es aquella la más bonita No, no, que yo no quiero luchar por ti Dame tu mano, baila conmigo Y deja que en esta canción No haya caprichos, mi amor Este soy yo, y yo, y yo, ¿qué soy? Porque tú eres tan caprichosa Y yo a tu lado, tan poca cosa Porque tú eres tan caprichosa Y yo, y yo, ¿qué soy? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Que soy Ey, ey, ey Y yo, y yo, y yo, y yo